Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien. Hoy traigo, dentro de la review, una película muy buena, muy recomendable, muy entretenida, muy vieja. 1986, que se llama Big Trouble on Little China, o tiene como 500 nombres, pero rescate del barrio chino, lo conocí yo acá en mi país, también existe como Golpe en la Pequeña China, que creo que así la llaman en España, Masacre en el Barrio Chino, que es conocido en México. Una película que mezclaba mucho la acción, las artes marciales, la fantasía, la comedia, bueno, y un poco de terror, ¿no? Que estaba dirigida por John Carpenter y protagonizada por Kurt Russell. Una película que me encanta porque es una de las cosas que tira al piso toda la basura que tiró Simón Liu en los últimos años, que antes no había héroes aspiracionales chinos ni demás. Bueno, esta película significó nada más y nada menos, o sea, tiene el logro, ¿no? De haber inspirado la iconografía de un juego como Mortal Kombat, de donde se inspiraron para sacar el personaje de Liu Kang, que es uno de los protagonistas, de Shang Tsung, que es el villano, y de Raiden. O sea, esta película no caló tan hondo, logró calar tan hondo en la cultura popular, que inspiró a esos tres personajes de Mortal Kombat, salieron de directo de esta película. O sea, actualmente es una película de culto, en su momento fue, digamos, un fracaso en taquilla, pero recuperó todo lo invertido en las ventas de DVD, se han hecho, digamos, reediciones con contenido, con contenido de trano de actores, directores y demás. Y es una película que es extremadamente disfrutable, ¿no? ¿De qué trata? Bueno, tenemos ahí nuestro conductor, nuestro camionero, ¿no? Que es Kurt Russell, que va a hacer una entrega a Los Ángeles y se pone a jugar al Mahong con su amigo chino. Y en un momento le gana mil y algo de dólares, mil trescientos dólares. Entonces, este le dice que tiene que ir a buscar a su novia, a su prometida, que va a llegar desde Pekín, creo, bueno, de uno de esos lugares. Y que bueno, que después le paga, entonces él dice que no, que lo va a llevar, y de ahí van a ir a buscar el dinero, ¿no? En esto que van a buscarla al aeropuerto, se encuentran con que la raptan a esta chica. Y bueno, y la siguen hasta el barrio chino, ¿no? Lo que va a seguir a continuación es una fumada, ¿no? Dos facciones, la facción del malo, malísimo, de este hechicero que está maldecido, ¿no? Y que necesita una mujer de ojos verdes. Entonces justo vio una china de ojos verdes, que es la pareja, digamos, de uno de los protagonistas, el amigo de Jack. Y necesita sacrificarla para volver a ser humano totalmente, y calmar, digamos, el demonio que lo está poseyendo. Y tenemos una, digamos, periodista, y tenemos a una mujer que quiere denunciar todas estas cosas, que sería una especie de interés amoroso de nuestro protagonista, aunque nuestro protagonista no anda muy ahí con eso. El camión que le roban al protagonista. Tenemos a, bueno, el villano en sí. Y tenemos a sus secuaces, ¿no? O sea, y todo el problema del barrio chino que no quiere que este demonio continúe viviendo. Entonces se arma toda una mezcla de aventuras y desventuras de nuestros personajes intentando de alguna manera poder solucionar todo este entuerto, ¿no? Que en un momento parecen criaturas tipo demonios, ¿no? Esta película va pasando de una película de artes marciales, que está bastante bien para la época, digo, las coreografías son más realistas, aunque tiene una parte final que es más tirando al cine chino clásico, ¿no? Con gente espadeando, volando y demás. Del punto de vista, digamos, iconográfico me sorprendió porque está bastante clavado, ¿no? Yo supongo que habrán tenido de gente misma del barrio chino, les habrá ayudado a armarlo, porque la iconografía es muy china. O sea, te viene todo, hasta inclusive la vestimenta y cómo se ve el villano me hace acordar a las películas de vampiros chinos. Y el concepto es muy similar de cómo él logra, digamos, obtener la vida nuevamente, ¿no? Uñas largas, no se mueve mucho, este... Está bastante bien, está bastante bien. Hay unas partes de humor y demás. Vale mucho la pena. Los efectos son prácticos en su mayoría. Los monstruos también son todos prácticos. O sea, acá no hay mucho exceso de CGI más que para Raiden y alguna cosita más. Tenemos, bueno, nuestro personaje principal es un idiota, básicamente. Es una persona vieja, un camionero viejo, que tiene una especie de podcast por la radio, por la VHF. VHF creo que era. A ver, era VHF o HF. Lo cual me hizo acordar a cuando no existían celulares y si te ibas al campo tenías que llevarte una radio para poder hablar. Un lindo toque que la mayor parte de la gente hoy en día no sabrá, pero sí, tenemos que usar eso para poder hablar o pedir ayuda si te pasaba algo. Este, buenísimo, la verdad, el toque. Y además, digamos, es una persona ya curtida, te comenta de que estuvo divorciado y que es un buen amigo. Es leal y no se sabe mucho más. Se sabe que es una leyenda, supongo, una leyenda entre los camioneros, pero nunca te explican por qué. Y vos tampoco tenés interés en saberlo. Usa muchas líneas de películas viejas. Siempre está buscando la frase, una frase para rematar, que sea cliché, pero sabés que lo hace a Dredd. Y, bueno, su interés amoroso en realidad es, bueno, es una mujer que anda ahí matando y golpeando, ¿no? O sea, el fuerte de esta película es que el villano necesita dos mujeres, una mujer en realidad de ojos verdes y además tiene que ser valiente y capaz de matarlo. Entonces se encuentra dos de ojos verdes. Nunca se había enterado que había más mujeres de ojos verdes. Porque él estaba recluido, salía en una especie de plano etéreo. Entonces, este, es muy gracioso, porque sí, pero hay más mujeres de ojos verdes, claro, pero después te acordás de que él está recluido. Y, bueno, su cuerpo original está todo decrépito y es un asco. En silla de ruedas, terrible. Entonces, bueno, a estas mujeres, a una la quieren matar, que es la que no es, digamos, oriental, y a la bot y con la otra seguiré casar. Lo cual, bueno, prioridades del villano. Estos Raiden son como hechiceros, están muy bien estéticamente, digamos, pelean con distintas armas. La gente es, algunos de los actores que vi siempre estuvieron asociados a las películas de Kung Fu. Sobre todo, creo que hay alguno de El Guerrero Americano, me pareció reconocer. Y tiene muy buenas escenas de pelea. Es una película muy épica, porque en realidad, en un momento están peleando dos facciones. Ya al principio, a los primeros 15 minutos, ya te presentaron todo lo que les conté. Y ya está planteado el entuarto, excepto la parte de, digamos, de monstruos, que los guardaron para el final, pero después el resto, plantearon todo. Muy buenas las coreografías. Los efectos son los justos y necesarios. No es una película que tenga demasiadas, digamos, demasiado alarde. Pero lo bueno de eso es que todos pelean de acuerdo a sus habilidades, ¿no? Los que saben artes marciales, pelean, hacen artes marciales, y nuestro protagonista usa una ametralladora, porque no sabe nada de artes marciales. Y es lógico. Y decir, yo haría lo mismo, porque te tiro una patada, me desgarro. Lo cual es, está bien. Después tenés, este, situaciones y diálogos realmente muy inteligentes, muy graciosos, que están, me da la impresión que fueron improvisados, aunque no, estuve buscando, y no parece que fueron improvisados. Los escritores realmente se lucieron con muchos de los diálogos. Y sobre todo, con cómo definieron el personaje. Este, esta película tiene seis, siete, ocho personajes principales, porque los secundarios en algún momento pasan a ser principales, pero tenés al hechicero, tenés al otro hechicero que está del lado de los buenos, tenés a nuestro protagonista, tenés al amigo del protagonista, tenés a la reportera, que esa sería secundaria, vamos a sacarla, pero tenés a la amiga de la reportera, la rubia, tenés al primer teniente, digamos, del villano, que también entra, y tenés al amigo, a otro amigo más, del protagonista, que es chino, o sea, tenés como siete protagonistas, y a cada uno se le da su momento para, digamos, brillar, inclusive los extras, todos brillan en esta película, y es una cosa que a mí me sorprendió, porque en esta película todo el mundo tiene su minuto de gloria, todos, es maravilloso, desde el punto de vista de monstruos, muy bien, realmente, lo que son los trajes, me pareció una pasada, lo que fueron, digamos, los escenarios, excepto el escenario final, que me pareció, me dio mucha luz de neón y demás, que decía, ¿para qué va a tener esto? Pero me pareció muy bien, el tema de la magia, cómo se manejó también, lo justo y necesario, me hizo recordar mucho El Señor de los Anillos, donde en realidad la magia aparecía en pequeñas dosis, bueno, acá también, a veces es para parodiar un poco, hay una parodia de un videojuego, ¿no?, que están peleando los dos magos, y uno hace como que está jugando un videojuego, y quién le hubiera dicho a ese actor que años después se iban a basar en su estética para ser un villano de videojuego, es fascinante, es esas cosas que vos decís, mirá, y pensar que terminó pasando, pero bueno, me gustaría saber si ustedes la vieron, ¿qué les parece? ¿la recomendarían? ¿no la recomendarían? Yo, esta película, la pasé muy bien cuando era chico, la vi hasta el aburrimiento, y ahora, que la veo, nuevamente para hacer esta review, la pasé muy bien, película muy entretenida, llegó a un 8 casi, en Rotten Tomatoes, creo que tiene un 78, porque fue, digamos, revalorizada con el pasar del tiempo, y es lo que pasa con las buenas películas, las buenas películas pasan el tiempo y se revalorizan, y en el caso de esta pasan a ser de culto, así que, si un día están aburridos, no saben qué ver, y quieren reírse un poco, y ver una película llena de diversidad, porque lo decimos, no te la creo, esta película tiene más chinos que blancos, así que, y todos aspiracionales, bueno, vean esta película, Rescate el barrio chino, se lo voy a decir en inglés nomás, pero Big Trouble in Little China, y va a aparecer de acuerdo a la traducción de su país, así que saludos a todos, y nos vemos en un próximo video, hasta pronto.